Ok gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otra parte de DOOM Novena parte, si no estoy mal Bien, sigamos Uy, tengo un poco de grida Bien El Ok Oye tu madre, tengo una cagazón de vida No se abre Uh Esta la wea, wea No se abre Me voy a matar, wea Mmm Oh, me van a matar, wea Aplajado de culiao ahí Bien Para que nos puede ir Y para acá aquí hay Y ahora si tiene un poquito más de vida Aplajado 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 Ok Ya no hay mal en esta sala Bien, sigamos. Vamos a ver primero lo que hay abajo o arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, que me caen mal estos perros, culiados. Ya, ya, eso es para... Ok, un teletransportador. Supongo que me va a teletransportar esa parte. Ah, muere, culiado. Ay, me volvió acá. Ok, ah... Ah, me estoy cuidando, estoy cuidando. Ok... 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 Tó, algo... Oh, no, eso es el material. Ok... Ok... Yep... Ah... Uff... Que venga... Ya... Pensé que... Algo más, la llave amarilla necesito ahí. ¿Dónde era la hueá la llave roja? ¿Qué ha ido? Oh... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, hay un camino, ojalá, para abajo, pero... Pero, pero, pero... Bien, ah, no tengo el traje culiado ese, buhá. Y no me voy a tirar así, buhá. Voy a guardar a cagarnos, vamos. A ver si encuentro un, eh... Un traje, aquí, de esa hueá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá, no! ¡Es bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, esto para que me sigo Ah, me levanto un caminito ahí Ya, ya, ya Ok Ok A cagar ahora para este otro lado Ah, aquí me lo llevé a todo el llapo Y aquí no hay nada para activar Parece que no Ya Oye, pero vieron como los caminos que no vi ¿Dónde va? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, se me acabaron mis balas de la plata! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Wow. Ya, tengo la llave amarilla. Una por aquí llegué. ¡Suscríbete! 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 de ahí guardo acá rato, lo sé pero me tengo que asegurar porque ya me ha trolleado varias veces la furia va a entrar la furia va a entrar y ahora vamos a ir ahora vamos a hacer una venta y ahora vamos a ver está bueno el desafío como de mierda llega a toda esta wea ay no pierdo vida aquí arriba con esta agua azul ok, ninguno tiene nada está pegado a ninguna puerta ¿qué de cachorro? ¿cómo va a llegar ahí arriba? pero... tampoco me voy a llegar por la web no! ¡no! 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 ¿Qué dice? La mente arácnida maestra debe de haber enviado sus legiones de engendro del infierno antes de tu lucha final contra esa terrible a esta demoníaca, pero has dado el paso adelante y has condenado a la horda al tormento eterno, tal como haría un verdadero héroe ante semejante maldad. Además alguien tenía que pagar por lo que había hecho a Daisy, la conejita que tenías por mascota. ¡ah! Pero ahora debes abrirte ante un mundo de posibilidades de dolor y de explosiones de sangre y tripas. Una nación de demonios corre sin control por nuestras ciudades. Próxima parada, infierno en la tierra. ¡ah! 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 ¡Nuestro hueón, no! ¡Hacía algo, no! ¡Bien! Esta fue la última etapa, o sea, el último nivel, así que, damos por terminado tú. No recordaba que fuera tan largo Pero bueno, nada que decir Un clásico De todos los tiempos Quien no jugó Doom Puta, ¿quién no jugó Doom? Así que nada que decir Excelente juego No lo recordaba tan así como jugué ahora Pero bueno Muy, 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 muy buen juego Así que, bien Sin más que agregar, denle un buen like Si le gustó el video, suscríbase al canal Si no estás suscrito, active la campana Para que Youtube le avise cada vez que Hay un nuevo video, claro Seguiré con Doom 2 No sé, o pase a otro juego Ahí voy a ver Mighty Doom lo tengo congelado todavía Porque no tengo el nivel suficiente Al Mini Slayer, así que Esperarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!